Gracias, buenos días, Lagarto, ¿cómo les va todo? Bien, bien, bien. Bueno, quien está a mi lado, Lagarto, se llama Juan Marcelo Soler. Quiere recuperar a sus hijos. Se fue a jugar al fútbol y cuando volvió, su exmujer se había ido al Paraguay con sus dos hijos. Ella es paraguaya, los dos niños son argentinos. La justicia argentina le dio la razón a él, pero no pueden lograr de que cumpla la mujer, su exmujer, con ni siquiera las videollamadas obligadas por la justicia argentina. Entonces están aquí en el móvil para pedir que por favor alguien lo ayude a que se cumpla esto o a que vuelvan sus niños. Él no tiene dinero para pagar un abogado por eso. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Es así? Buenos días a todos. ¿Es así el cambio? Sí, así es. Después de dos años y medio vengo de lucha, haciendo trámite y todo esto, con los abogados, no he tenido respuesta. Y por eso me acerco acá al móvil a ver si hay alguien que me pueda dar una mano, que tenga más autoridad para mover los papeles más que todo en Paraguay, porque acá en Argentina se hizo todo lo que se podía y bueno, seguimos en la lucha. Pero como usted dijo, no se presenta a la audiencia y nada de eso. Ella está como burlando a la justicia argentina, o sea, y no damos un paso para adelante. Al contrario. Después me la pregunta, pero cuando uno ve estos casos, lo primero que piensa es que la mujer huyó de una situación, por ejemplo, de violencia de género y se llevó a sus hijos. ¿Es lo primero? Sí, es lo primero que se piensa, entiendo, porque está muy de moda el tema esto de la violencia, pero entre nosotros nunca hubo violencia y nunca hubo una denuncia, nada por el estilo, porque nunca hubo ese plazo de trato con ella. Al contrario, últimamente no nos llevamos bien, pero tampoco nos llevamos tan mal como para que actuara de esa forma, digamos. Lo que usted no se explica es cómo hizo para irse sin papeles. Así es, porque yo cuando viajé me pidieron muchas veces en todas las terminales los papeles, los seguros de los chicos, los documentos. A mí me robó los documentos y no sé cómo habrá hecho, pero pasó los chicos clandestinamente a Paraguay, o sea, un delito grave y es más, la justicia y el fallo, el juicio salió a favor mío, me dio todo, como le digo, los trámites salieron todos a favor mío, pero bueno, hace dos años y medio que estoy en la lucha y por ahí me vienen unos bajones y no me siento bien, o sea, estoy jugando con mi salud más que todo. Y yo estoy luchando por el derecho de los chicos y el derecho mío como padre, nada más que eso. A ver, se cortó, se cortó. No, se nos ha cortado la información, ¿eh? Se ha cortado el sonido. Bueno, ya estamos. Bueno, ya volvemos, Cari, de todas maneras está planteado el tema, ¿no? Se llevó su madre a Paraguay, los secuestran a los chicos. Claro, la madre se va a Paraguay, después es muy complicado ahí establecer algún vínculo en Paraguay, es complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Muy complicado. Pobre padre, ¿no? Terrible. Terrible. Esa zona de frontera de Paraguay, la frontera con Bolivia. Es complicado. Muy complicado, tienen muy poquito control en algunos sectores como un colador. Y después el entramado adentro. Exactamente. El entramado de la justicia. El entramado de ningún tipo de problemas. Bueno, muy complicado. Se puede entrar y salir a pie. Claro. Sin ningún tipo de inconveniente. Exactamente. Y no tenés que darle ninguna documentación a nadie. Y después en Paraguay adentro es un país que todavía se está organizando. Es muy difícil, las redes de comunicación internas son complicadas. Porque el señor, el muchacho, contaba que no solamente se fue, porque fue una persona indocumentada. Viste que dice que cuando hay elecciones vienen, entran por Formosa, votan, hay tantas cosas que se dicen. Una persona grande pasa, va y vuelve. Pero se sacó dos chicos. Dos chicos. Niños. Pero es muy difícil. Niños, claro, con el rigor que eso implica, tener que llevar documentación, libretes de familia, papeles que a esta señora no le pidió nadie. No, hay gente que te pasa, ahí te cobran unos pesos y te pasan por un costado. Bueno, señores, 9 con 54 minutos. Ya viene Daniel Alacia con la información. Disfruta tu belleza, encontrá tu inspiración junto a Bertoldi. 18 tiendas en Córdoba y Shop Online. Mirá, fíjate.